Nos cerraron las puertas, había niños, gente de la tercera edad, o sea, nos tocó botar el portón literalmente para agarrar aire, porque habíamos el montón de gente alomerada allá que nos estábamos ahogando. Entonces, a mí me tocó levantar una señora que nos estén aplastando, y esa señora se me ha quedado en la cancha. Una noche de fútbol se transformó en una velada de luto, todo a raíz de una avalancha humana en el sector Sol General del Estadio Cusquetlán, que provocó la muerte de 12 aficionados mientras se realizaba el partido entre la Alianza Fútbol Club y el Club Deportivo FAS, este sábado 20 de mayo. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, confirmó que hubo una sobreventa de boletos electrónicos. Asimismo, el director policial aseguró que miembros de la institución sugirieron a las autoridades deportivas, ante la evidente saturación del recinto, abrir un tercer acceso, pero que no se admitió la apertura. La Policía y la Fiscalía General de la República han asegurado que han iniciado las investigaciones correspondientes para denunciar las responsabilidades. El recinto es un hecho lamentable. La verdad que yo, dentro de lo que tengo de venir a apoyar el deporte y especialmente en los dispositivos de seguridad, es primera vez que veo un evento como este. Y la verdad que esto se va a investigar. Así es que sí, estamos claros qué fue lo que pasó y todo eso va a aparecer en la investigación, conjuntamente con la Fiscalía que vamos a hacer. De manera preliminar, el jefe de comandos de salvamento, Carlos Alvarado, ha informado que más de 100 personas fueron trasladadas a diversos centros asistenciales con diversos traumatismos y señales de asfixia. La Federación Salvadoreña de Fútbol informó a través de un comunicado sobre la suspensión de los partidos programados para este domingo. Además, ha convocado a una reunión con la Comisión de Seguridad de Escenarios Deportivos en las oficinas de FestFood. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.